Para cerrar esta semana queremos contarles que se va a brindar una jornada titulada Educar en Igualdad desde el Emprendedurismo. Esta actividad que se va a realizar en el marco del Día de la Mujer se va a llevar a cabo mañana sábado a partir de las 8 aquí en el Centro Cultural. Se trata de una propuesta destinada a docentes y al público en general interesado en la cuestión organizada por el gobierno de Chajarí y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La misma cuenta con el auspicio de Jucofer y Coca-Cola Argentina. Además hay que decir que se trata de una actividad con cupo limitado y de carácter libre y gratuito. Hasta aquí llegamos con este flash, volveremos el lunes.